Bueno, hola a todos, bienvenidos a la demo del FIFA Street 4 Bueno, mucha gente me había pedido que la subiera y tal, y bueno, no va a ser menos Bueno, voy a elegir el peor equipo en contra, el Manchester Aunque bueno, no se va mucho del de Adidas All Star Y bueno, vamos allá He jugado nada más que una partidita Y la verdad es que es muy completo y muy complejo Y bueno, me gusta, me gusta bastante Os va a gustar mucho el juego, la verdad Al menos a mí me ha gustado bastante Está bastante guapo y entretenido, la verdad Y bueno, vamos allá ¡Eh! Me ha dejado pasar Qué tonto que he sido Bueno, vamos allá ¡Eh! ¡No! No es real putado, una gran ocasión Me comes un huevo, si no un cojón ¡Eh! ¡Eh! ¡No, tío! Están jodiendo ¡Gol! 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 ¡ A ver, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No Buah Buah, por favor Eh, eh, eh No No Madre mía Eh, eh, eh Uh, uh, golazo, que golazo Uh, toma, toma Mira, 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 mira Es una pasada este juego, de verdad Me gusta mucho y hay muchos modos de juego, eh No solo está esto, he visto bastantes más Lo que pasa es que no puedo jugar Pero está muy guapo y me gusta que Que las cosas difíciles cuesten hacerlas Porque las cosas difíciles realmente cuestan hacerlas Hay un tutorial bastante grande en el demo Y ocupa 2 gigas, ¿vale? La he descargado de la story americana Que bueno, ya he dicho muchas veces cómo se hace Y bueno, vamos Eh, le he dado a chutar, tío No, hombre, lo he hecho muy tarde Lo he hecho muy tarde, muy tarde No, no me marques, no me marques Los porteros están muy empanados en este juego Me he dado cuenta Vamos, vamos No Le he dado a pasar en vez de chutar Tiene que haber chutado aunque no tuviera ángulo No, no, no No, no Bien, bien, muy cur... No, no En verdad me decía marcar el cabrón Pero bueno Así es el fútbol Le quería hacer la vacilada y la flipada Y no, no ha sido Le he dado a chutar sin querer Gol, gol, gol ¡No! Ah No, no, vamos, vamos, vamos Vale, fin de la primera parte Reanudar partido Como los machotes Ya niña, vamos Bueno, ganando 2-0 Eh Está bastante fácil, la verdad ¿Para qué mentir? Tiene que haber chutado más fuerte ¡Ah! ¡Ah! Ha sido muy bonita la jugada Gol ¡No! ¿Qué dices? Se ha marcado, creo No me focas Estás encasquillado ahí Eh, eh, eh Vamos, vamos Le he dado a chutar sin querer Es que Para quitarle uso el círculo Y sé que así no tiene que ser ¡Ah! El R1 se usa para levantar el balón Y la verdad es que viene bien Antes de chutar Para hacerse unos toques Y chutar porque Nos tienen más posibilidades Al levantarla Eh Pues pilla más desprevenido Al portero Vamos, van a Sin goles Esta segunda parte Eh, eh Seguramente sin goles ¡Oh! ¡Qué buena! Ha sido muy buena, eh Mira, mira, mira Toma Creo que con el L2 Se evita un caño Si estás defendiendo No sé Tenéis un Duteral muy bueno En 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 el juego Me gusta bastante el juego, eh Lo recomiendo por ahora Eso que se lo juego El demo Eh, pa No, 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 no Me marca No, no me marca Son un poquillo malos Bastante malos Para ser sinceros ¡Oh! Ha volado mi muñeco ¡Vámonos! ¡Oh! Tuto de tacón ¡Uh! ¡Uh! ¡Anda que nada de flipado! ¡Uh! Eh, 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 eh ¿Final? No Ah, qué putadón Pues vacila ¿Qué has perdido? Puto ¡Hala! Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Y bueno Os dejo con las repeticiones Las mejores jugadas De la demo Bueno Hasta la próxima ¡Chao! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!